Hola a todos y a todas. Soy Guillermo Sendra, candidato por el PSOE a la Alcaldía de Calpe. Soy abogado penalista, aprendiz de escritor y ecologista convencido. He dado este paso de presentarme a la Alcaldía de Calpe porque estoy convencido que hacer política es el único camino para cambiar las cosas, para cambiar las cosas a mejor. Sé que tantos años de malos gobernantes en Calpe y de malas experiencias ha generado una gran indiferencia, una gran abstención en la ciudadanía calpina. Pero yo os pido una cosa. Yo os pido que esa indiferencia la transforméis en entusiasmo. Que esa resignación la convirtáis en acción. Que esa apatía la transforméis en emoción. Quizá no lo sepáis, pero emoción viene del latín emovere, que significa impulsar a un movimiento, impulsar a una reacción. Yo os pido esa emoción. Os pido esa reacción. A cambio, yo os prometo integridad, honradez, buena gestión, compromiso y coraje para convertir esta ciudad, para convertir Calpe en la ciudad que todos queremos. En la ciudad que todos soñamos. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!